Este miércoles fue presentado el último refuerzo del Guadalajara, se trata del defensa Carlos Salcedo, quien logró esquivar de manera positiva la polémica en relación a su manejo sobre las redes sociales y lo publicado en semanas anteriores. No, para no entrar en polémica ni en discusiones, en ese momento, como bien lo comenté, me gustaba el fútbol que desempeñaba ese equipo. Después, como bien lo pude haber dicho hace un año y medio, cuando León estaba jugando muy bien, que me hubiese gustado que ganara. También he hecho otro tipo de tweets sobre Tigres, que hacia Monterrey, que en los clásicos y eso, y yo la verdad soy profesional y ahorita mi presente es este gran club y aquí estoy. No, es algo bonito, ¿no? Siempre fue algo que quise, pero también yo estaba consciente de las cosas que había. Yo siento que los tiempos de Dios son perfectos y en ese momento a lo mejor no era mi momento de estar en ese club. Gracias a Dios se me fueron las cosas, se me facilitaron las cosas en la MLS, hice una buena actuación y aquí estamos. Cuando Néstor me comentó de esa posibilidad, la verdad no lo dudé y quise aportar, ¿no? Sé que este equipo está para cosas grandes y estamos tranquilos de que así será y por qué no buscar también el campeonato, ¿no? Por su parte, el presidente del rebaño, Néstor de la Torre, reconoció que está bajo análisis la sanción a la que puede ser sometido Jorge El Chatón Enríquez, futbolista que, por un desafortunado manejo también en sus redes sociales, podría tener problemas en el rebaño. Desde Guadalajara, con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido,